¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, Mari! Hoy por mi ventana brilla el sol ¡Briga el sol! Mi corazón Se pone en mi piel Con mi plazo en mi ciudad ¡Vamos! Como cada noche desperté Pensaste en ti Y en mi dolor corre la hora Sin ser ¡Vamos! Bienvenido La pasajota Marilita Tomé Sete de Ture ¡Vamos! 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 Todas las profesiones de amor sigan contigo Te olvidarás Te olvidarás Un colapso yo no lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Vamos! ¡El Borique de Donato! ¡Esto es nacional! ¡Adiós! 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 ¡Volando! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegadito, la voz de su vida, bueno que quede Oíces Siempre agradeciendo, agradecido con Dios Agradecido por ustedes Esta es tu canción que me estás pidiendo Mari ¡Feliz cumpleaños Mari! Destino mío Esta es tu canción Para ella, para Marina Mari Cali, los reyes de la chanfainita ¡Guarique Donato! Estadio Nacional Frente de Mana ¡Ey, ey! También viene, viene ¡También viene! ¡Sí! Bailando, 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 bailando ¡Oh! 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 Si es cualquier camino, que no voy a olvidarte, me quito a todos veces, me quiero opinar de quién. Y con este camino, con tu rechazo en mi mente, me quito a todo mi destino, me quito a comprender. Pero no quiero separarme nunca más de ti, no quiero separarme nunca más de ti, porque sufro mucho. Porque muerto es fuerza, porque eres mi vida, mi único amor. Porque sufro mucho, porque te abres falta, porque eres mi vida, mi único amor. ¡Oh! Y ahora... ¡Guaro Chirano, bailalo! ¡Oh! 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 Y ahora... ¡Oh! 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 ¡Oh!